AUSPICIA ESTE PROGRAMA A veces el miedo te hace dudar A pocos segundos antes de saltar No lo dudes Un lugar donde compartir pensamientos positivos Propios y de grandes autores Acompañado de hermosas melodías Un espacio para celebrar la vida Aquí comienza Máximas Positivas Con la conducción de la doctora Marcela Cornoabado Si cada lágrima te hace más fuerte Muerde la vida con uñas y dientes Hoy puede ser que todo empiece a cambiar Si cada piedra marca tus rodillas Y la ilusión se convierte en ceniza Hoy puede ser que todo empiece a cambiar Y lo mejor, lo mejor está por llegar Bienvenidos a nuestra 67ª emisión de Máximas Positivas Mi agradecimiento al Director General Adrián Di Sanso Productora General Daniela Ferrin Jefe de Operadores y Edición Gabriel Trípodi Operadores Técnicos Julia Sánchez Leandro Urunaga Leonardo Arce Que nos acompaña siempre Y le mandamos un saludo a Cecilia Villuto Que nos ha dejado aquí en la radio Y se va a dedicar a su profesión Que es licenciada en publicidad Saludos Cecilia Locutores Horacio Zapata Y Rosana Pagano Tenemos una línea directa En el 4.394.70 Y una fanpage llamada Máximas Positivas Como hacemos en todos los programas Se va a sortear un e-book En este caso se llama Cuando digo no, me siento culpable De Manuel Smith Un libro muy interesante Que hay veces que parece que Deberíamos decir siempre sí a todo Y que cuando decimos que no Algo aparece en nuestra mente Como una luz que dice Somos culpables Debemos decir a todo que sí Bueno, Manuel Smith nos explica Cómo se trata de sacar esta culpa Y que realmente no siempre Podemos que decir que sí a todo ¿Cuál es la forma de obtenerlo? Llamándonos, comunicándose Con el 4.394.70 Saliendo al aire O tal vez mandando un saludo En línea privada Otra forma a través de la fanpage Llamada Máximas Positivas Y empezando nuestra emisión de hoy Ya estamos en sábado 6 de mayo Ya entramos en el quinto mes del año ¿Verdad? ¿Cuánto tenemos que aprender Para ser más solidarios? Parece que ya no tuviéramos tiempo Para ejercer esto que se llama solidaridad Dedicamos mucho tiempo a uno mismo Y también a la familia Pero nos olvidamos del prójimo Sin embargo, ayudar desinteresadamente a alguien Realmente da buenos frutos No solamente debemos hacerlo Por los frutos que se obtienen Sino por ayudar al prójimo Es algo que nos gratifica Realmente, internamente Nos lleva a una gratificación espiritual Y como siempre decimos Cuando damos algo Vuelve el doble Y si damos dan Va a volver el doble de mal Así que siempre se trata De hacer el bien, ¿verdad? Primero porque es bueno hacerlo Y segundo Por el efecto boomerang que produce Me gustaría contarles Un cuento que se llama Ayuda desinteresada Casi no la había visto Era una señora anciana Con el coche parado, este señor El día estaba frío, lluvioso y gris Alberto Se pudo dar cuenta que la anciana Necesitaba ayuda Estacionó su coche Delante delante del de la anciana Aún estaba tosiendo Cuando se le acercó Estacionó su coche Delante de ella Tociendo bastante Aunque con una sonrisa nerviosa En el rostro Se dio cuenta de que la anciana Estaba preocupada Nadie se había detenido Nadie se había detenido Desde hacía más de una hora Cuando se detuvo en aquella transitada carretera Realmente para la anciana Ese hombre Que se aproximaba No tenía muy buen aspecto Pero podría tratarse de un delincuente Más no había nada por hacer Estaba a su merced Se veía pobre Y hambriento Y hambriento Alberto Pudo percibir Solo se trataba De un neumático Pinchado Pero para la anciana Se trataba De una situación Difícil Alberto Se metió bajo el coche Buscando un lugar Donde poner el gato Y en la maniobra Se lastimó Varias veces Los nudillos Estaba apretando Las últimas tuercas Cuando la señora Bajó a la ventana Y comenzó a hablar con él Le contó De dónde venía Que estaba solo De paso por allí Y que no sabía Cómo agradecerle Alberto Sonreía Mientras Cerraba el coche Guardando las herramientas Le preguntó Cuánto le debía Y ella contestó Él le dice No, no, no debe nada Él no había pensado En dinero Pero ella insistía Pero usted estuvo Trabajando para mí Esto no No se trata De ningún trabajo Para usted No Simplemente Quise ayudarla Ayudar a alguien En necesidad Es la mejor forma De pagar Por las veces Que a mí También me han ayudado Cuando me encontraba En situaciones Similares Alberto Estaba acostumbrado A hacer Y actuar así Le dije A la anciana Que si quería Pagarme La mejor forma De hacerlo Sería Que la próxima vez Que viera A alguien En necesidad Y estuviera A su alcance El poder Asistirlo Lo hiciera De manera Desinteresada Desinteresada Y que entonces Tan solo Piense en mí Agregó Despidiéndose Alberto Esperó Hasta que el auto Se fuera Había sido Un día frío Gris Y depresivo Pero Se sintió Contento Por haber Podido Ayudar A la anciana Ella Entró A su coche Y se fue Unos kilómetros Más adelante La señora Divisó Una pequeña Cafetería Esta cafetería Estaba en un lugar Bastante Bastante Oculto Un lugar Poco transitado Pensó Que sería Muy bueno Quitarse El frío Y allí Lo logró Pues Le brindaron Una taza Caliente De café Pudo continuar Hasta el último Tramo De su viaje Eso es lo que Ella pensaba Para poder Continuar El tramo Debo tomar Algo caliente Era un pequeño Lugar Un poco Desvencijado Por Fuera Había Dos hombres Que parece Que vendían Gasolina Y Realmente No habían Allí Estado Por años Al parecer El lugar Era como Un lugar Un poco Abandonado Sin embargo Sintió La hospitalidad De alguien Que lo atendió Con su taza De café Una cortesca Amarera Se le acercó Y de pronto Pareció como Que todo Todo había Cambiado Porque ese lugar Con una Con una hermosa Sonrisa Con una hermosa sonrisa Aquel tipo de sonrisa Que no se borra Aunque estuviera Muchas horas De pie La anciana La anciana La anciana notó Que la camarera Estaría De ocho meses De dulce Espera Y sin embargo Esto No la hacía Cambiar Su simpática Actitud Pensó En Cómo Gente Que tiene Tan poco Puede ser Tan generosa Con los Extraños Entonces Se acordó De Alberto El mecánico Después de terminar Su café caliente Y su comida Le alcanzó A la camarera El precio De la cuenta Con un billete De cien dólares Cuando la muchacha Regresó Con el cambio Constató Que la señora Se había ido Pretendió Alcanzarla Al correr Hacia la puerta Vio en la mesa Algo escrito En una servilleta De papel Al lado De cuatro billetes De cien dólares Más Los ojos Se le llenaron De lágrimas Cuando leyó La nota No me debes Nada Yo estuve Una vez Donde tú Estás Alguien me ayudó Como hoy Te estoy ayudando A ti Si quieres Pagarme Esto es lo que Puedes hacer No dejes De ayudar A otros Como hoy Lo hago contigo Continúa Dando tu alegría Y tu sonrisa Y no permitas Que esta cadena Se rompa Aunque había Mesas que limpiar Y azucareras que llenar Aquel día Se le pasó volando Esa noche Esa noche ya en su casa Mientras la camarera Entraba sigilosamente En su cama Para no despertar A su agotado esposo Que debía levantarse Muy temprano Pensó en lo que la anciana Había hecho con ella ¿Cómo sabría ¿Cómo sabría ella? Las necesidades Que tenían Con su esposo Los problemas Económicos Por los que Estaban pasando Máxime ahora Con la llegada Del bebé Era consciente De cuán preocupado Estaba su esposo Por todo esto Trabajando Muchas horas En un taller Mecánico Acercándose Suavemente Hacia él Para no despertarlo Mientras lo besaba Tiernamente Le susurró Al oído Todo va a salir bien Alberto Realmente es una Linda historia Y bueno Refleja lo que dijimos Al principio Lo que damos Vuelve el doble Y Alberto Realmente lo hizo Desinteresadamente Y bueno Logró Justamente La recompensa Por su buena acción Que bueno Para que reflexionemos Durante esta semana Ya estamos entrando Estamos en el quinto Mes del año Reflexionemos Sobre las cosas buenas Que hemos realizado Y sobre todas las cosas Que podemos realizar En estos siete meses Del año Que nos quedan Si se siembra La semilla Con fe Y se cuida Con perseverancia Solo será cuestión De tiempo Recoger sus frutos Thomas Carlyle Las personas Viajan para maravillarse Ante el tamaño De las montañas Las grandes olas Del mar El curso de los ríos Y el vasto horizonte Del océano Y la rotación De las estrellas Y sin embargo Pasan delante De sí mismas Sin asombrarse San Agustín Amar Es llevar nuestra felicidad A la felicidad De alguien GW Van Leibniz No es grande El que siempre triunfa Sino el que jamás Se desalienta José Martín Descalzo Máximas Positivas Continuando con Máximas Positivas Se han comunicado A través de la fanpage Susana Gorgli De la provincia de Salta Dice que nos está escuchando Y viendo a través de www.conexionabierta.com.ar Y nos envía muchos saludos También se ha comunicado Miriam Jiménez De Acasuso Ella dice que está en familia Esperando Este Porque está en la dulce espera Justamente Le faltan tres meses Y parece que va a ser una nena Así que bueno Felicitaciones Miriam Y dentro de poquito Viene la beba Bueno Tanto Susana como Miriam Participan del sorteo del ebook La culpa ¿Verdad? Cuando digo no Me siento culpable De Manuel Smith Y continuando un poco Lo que veníamos charlando antes En cuantas ocasiones Queremos volver el tiempo atrás Pensando que podría Haber actuado diferente Es realmente algo que se nos plantea En cualquier tiempo de nuestras vidas ¿Verdad? Especialmente si algo malo nos ocurrió Pensamos que podemos volver el tiempo atrás Y cambiarlo Esto es posible Podríamos haber actuado distinto ¿Vale la pena realmente pensar ¿Cómo podría haber sido si hubiera actuado diferente? O tal vez vale la pena pensar ¿Cómo puedo hacer en otra circunstancia similar En el futuro Que esto que pasó Me sirva realmente de enseñanza Si fue malo Para que no vuelva a ocurrir Y si fue algo gratificante Por supuesto Volver a realizar Es algo que nos planteamos ¿Verdad? Muchas veces Ya cuando estamos en el colegio ¿Por qué no habré contestado de esta forma? Pero si yo lo sabía Yo había estudiado Pero qué lástima Después más grandes Tal vez cuando Tenemos las primeras salidas Tal vez con algún noviecito O los chicos con alguna novia Bueno, podía Pero tal vez se lo hubiera llevado al cine Todavía estaría conmigo Me parece que lo alaburrí Creo que debía haber actuado distinto Y eso nos planteamos a lo largo de nuestras vidas Y si pensamos Cuánto tiempo derrochamos en ello ¿Verdad? Me gustaría contarles Justamente algo que habla sobre el tema El hombre del tiempo Hace un tiempo atrás Conocí a una persona muy especial Lo conocí mientras viajaba en micro Hacia el centro de la ciudad Él llevaba un traje negro Camisa negra Y una corbata negra Como si fuese un velatorio Estaba sentado justo al lado mío En el asiento del colectivo Pero no le presté mucha atención En ese momento Estaba apurada Estaba apurada Se me hacía tarde Y miraba el reloj Cada dos segundos No mires tanto el reloj El tiempo es lo que menos importa Me dijo de manera sorpresiva Ojalá el tiempo no fuera importante Dije Tengo un parcial y no quiero llegar tarde Es razonable tu apuro Me respondió con una sonrisa suave Pero no es importante Yo no le contesté ¿Qué le importa a este viejo sobre mi vida? Pasé 68 años compartiendo cosas con mi hermano Ahora ya no lo tengo Lo siento mucho Contesté medio confundida Gracias, no lo dije para incomodarte Era su hora ¿Crees en el destino? La verdad que no Y tengo razones para creer así Por ejemplo, este parcial Me va a ir de acuerdo a lo que yo haya estudiado Y esforzado en aprender No me gusta vivir sabiendo que mi vida ya está escrita Y predestinada Para mi manera de pensar Tienes razón Hace muchos años atrás Yo andaba igual de preocupado que tú Miraba el reloj Cada dos segundos Corriendo del trabajo al estudio Del estudio a mi casa Y así todos los días Nunca tenía tiempo para nada Mi esposa ya estaba perdiendo la paciencia Y mi familia se estaba desmoronando Un día tenía que encontrarme con mi hermano en un café Quedamos encontrarnos A las cinco de la tarde Yo, entre tantas cosas Me olvidé por unos instantes del compromiso Cuando me acordé Eran las cinco menos diez minutos Tenía por lo menos Media hora de viaje Ahora con una llamada al celular Se solucionaría Pero yo no tenía Cómo hacerle saber De mi tardanza Llegué al lugar Veinte minutos más tarde A cincuenta metros del café Había un cerco de policías Bomberos Y ambulancias El café Se había incendiado Pedí pasar Ya que mi hermano estaba en ese café Pero no pude Pregunté qué pasó Y me contestaron Que hubo una fuga de gas Y que unas garrafas Explotaron en la cocina Luego de un rato Me enteré Que mi hermano Estaba muerto En mi cabeza Solo rondaban estas ideas Si no hubiese llegado tarde También hubiese muerto Si nos hubiésemos encontrado En otro lado O otro día Pudiese volver el tiempo atrás Desesperado Terminé yendo a la casa De una amiga Que era curandera Para que me ayudara Y aconsejara Si pudiese cambiar las cosas Si pudiese volver el tiempo atrás Era todo lo que le repetía llorando Mi amiga Me dijo que aparte de ser curandera Había aprendido algunas cosas Que las mantenía en secreto Por precaución Me ofreció la oportunidad De atrasar el tiempo Todo lo que yo quisiese Pero solo tenía una sola oportunidad Sin pensarlo acepté Y le pedí volver el tiempo Al momento en que arreglaba con mi hermano Ir al café Ella cumplió mi pedido Me encontré justo en ese momento Enseguida Cambié de lugar y fecha con mi hermano Para asegurarme bien De que no volviera a suceder Al día siguiente El café se incendió Pero mi hermano Estaba vivo Pasaron un par de días Mi ritmo de vida era acelerado Y no disfrutaba de mi familia Ni de la gente que me rodeaba Era un obsesivo al trabajo Y al estudio Hasta que algo Cambió mi vida Mi hermano Era chofer de trenes Una tarde andaba Atrasado de tiempo Y aceleró Un poco más De lo máximo permitido La velocidad del tren Para llegar a tiempo Sabiendo que estaba En una zona urbana Y que podía ocasionar Un accidente Pero no le dio importancia A 300 metros La vía pasaba Por una calle Toca el pito Para que sepan Que se acerca el tren En eso ve Que hay un micro De pasajeros Parado justo En medio de la vía Si él Hubiese ido A la velocidad Máxima permitida No hubiera pasado nada Chocó contra el micro Produciendo Más de 20 muertos El tren Se descarriló Provocando Que muchos pasajeros Del tren Salieran heridos Y tres de ellos Ancianos Terminaran muertos Por el impacto Nunca más Volvió a conducir Un tren Ya era el momento En el que me tenía Que bajar Muy interesante Le comenté Lástima que ya Me tengo que bajar En la próxima parada Yo también Me contestó El anciano Bajamos juntos Del colectivo En el momento De despedirme Él me dijo Al final Por querer salvar La vida de mi hermano Murieron como 30 personas Inocentes Al final Por andar siempre Sin tiempo Casi pierdo A mi familia Desde ese momento Decidí que el tiempo Debe ser usado De manera cuidadosa Y que no sirve Andar Alterándolo Las cosas Por algo suceden Y no se puede Volver atrás Lo que sí Se puede hacer Es aprovechar El tiempo Lo mejor Que podamos Y aceptar Las cosas Que nos pasaron No se puede Alterar El tiempo Pero sí Se lo puede Aprovechar Y administrar De la mejor Manera posible Bueno Bueno Muchas gracias Le contesté Dándole la mano Al anciano Lo voy a tener En cuenta Debo irme Gracias muchacho Suerte en tu parcial Y no te olvides Aprovecha bien Cada momento Que el tiempo Vale oro Adiós Hasta luego Respondí Pegué la media vuelta Para irme Cuando quise Saber el nombre De aquel anciano Y darle mis condolencias Por su hermano Cuando me di vuelta Para volverlo a ver Ya no estaba Busqué por todos lados Y no lo encontré Y desde aquel entonces Nunca más Lo volví a ver No sé quién era Pero me dejó Una lección Muy importante Ahora Depende de ustedes Qué lecciones Aprendan para sus vidas Enseguida volvemos Con más Máximas Positivas 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Máximas positivas. Máximas positivas. Máximas positivas. Máximas positivas. Se ha comunicado a través de la fanpage Cristian Suárez de Almagro. Dice que está pasando el fin de semana en familia, aprovechando que no le ha tocado trabajar porque otros sábados tiene que trabajar. Y nos está escuchando a través de www.conexionabierta.com.ar. También se ha comunicado Mirta Modar. Dice que ella, bueno, es extranjera, vino de, en realidad es de Uruguay, es acá cerquita. Está con nosotros, visitándonos, pero habita realmente todo el año en Uruguay, en Colonia, una hermosa ciudad que tuve el gusto de conocer. Bueno, Mirta, tanto Mirta como Cristian participan del sorteo del e-book en Me siento culpable, cuando digo no, me siento culpable de Manuel Smith. Continuando con lo que veníamos hablando y tratando siempre de apuntar a lo que nosotros decimos la propia felicidad, ¿no? Porque lo que hacemos realmente no apunta hacia ello, es nuestro destino final, ser felices y hacer felices a todas las personas que nos rodean. No solamente lo que diríamos en el ámbito familiar, siempre poder hacer feliz a alguien. Y como decía María Teresa de Calcuta, que cuando estás con una persona y después la dejes, que cuando quede, quede mucho mejor que cuando la encontraste. Es decir, que hayas podido hacer algo por ella, eso realmente no tiene precio. Nos convencemos a nosotros mismos de que la vida va a ser mejor después de casarnos, después de tener un hijo. Entonces, después de tener otro, nos sentimos frustrados después de que los hijos no son lo suficientemente grandes y que seremos felices cuando lo sean. Después de eso, nos frustramos porque son adolescentes, difíciles de tratar. Ciertamente, seremos más felices cuando salgan de esta etapa. Ahora, nos decimos que nuestra vida estará completa cuando a nuestro esposo o nuestra esposa le vaya mejor. Cuando tengamos un mejor auto o una mejor casa. Cuando nos podamos ir de vacaciones o cuando estemos retirados. La verdad es que no hay mejor momento para ser felices que el ahora. Si no es ahora, ¿cuándo va a ser? Tu vida siempre va a estar llena de retos. Es mejor admitirlos. Y decidir ser felices de todas formas. Una de mis frases favoritas es de Sousa. Dijo, Pero, por largo tiempo, parecía para mí que la vida estaba a punto de comenzar. La vida de verdad. Pero siempre había un obstáculo en el camino. Algo que resolver primero. Algún asunto sin terminar. Tiempo por pasar. Una deuda que pagar. Entonces la vida comenzaría. Hasta que me di cuenta que esos obstáculos eran mi vida. Esta perspectiva me ha ayudado a ver que no hay un camino a la felicidad. La felicidad es el camino. Así que, atesora cada momento que tienes. Y atesóralo más. Cuando lo compartes con alguien especial. Lo suficientemente especial para compartir tu tiempo. Y recuerda que el tiempo no espera por nadie. Así que deja de esperar hasta que termines la escuela. Hasta que vuelvas a la escuela. Hasta que bajes 10 kilos. Hasta que tus hijos se vayan de casa. Hasta que te cases. Hasta que te divorces. Hasta el viernes por la noche. Hasta el domingo por la mañana. Hasta la primavera. Hasta el verano. O hasta que mueras. Para decidir que no hay mejor momento que este para ser feliz. La felicidad es un trayecto, no un destino. La felicidad es un trayecto, no un destino. Pensamiento para vivir. Trabaja como si no necesitaras dinero. Ama como si nunca te hubieran herido. Y baila como si nadie te estuviera viendo. Es muy linda estas reflexiones. Y realmente, cuando pasamos por un momento feo. Si hemos atesorado los momentos buenos. Ese atesoramiento, eso que guardamos en la retina, nos puede ayudar para vencer ese obstáculo que ahora tenemos. Porque todo en la vida sabemos que no es blanco ni negro. No todo es rosa tampoco. Sin embargo, si atesoramos los momentos rosas que hemos tenido. Los guardamos en ese lugarcito de la mente para sacarlos cuando alguna situación mala nos acuse. Eso nos va a ayudar para vencer el obstáculo. Nadie puede ser los 365 días del año feliz. Sin embargo, puede tener la actitud para vencer ese obstáculo que le está impidiendo acceder a su propia felicidad. Y si guardamos, atesoramos los momentos felices. Esos van a aflorar y van a ayudarnos para transitar lo malo por lo que estamos pasando. Y seguramente nos vas a ayudar para vencer el obstáculo y llegar al destino, al destino que nos marcamos, al destino que Dios nos legó, a la misión que Dios nos dio el día que nacimos. Simplemente la actitud es lo que determina que una persona pueda ser feliz. Por supuesto, va a haber momentos que estará triste. Pero como siempre digo, saquen esa carta que estaba escondida, porque esa carta de felicidad nos va a ayudar para transitar el mal momento. Y van a ver como de pronto el obstáculo desaparece y otra vez la felicidad está con ustedes. No te rindas. Cuando parece que todo termina, en realidad es para empezar algo nuevo y mejor. Quizás te das cuenta algún día de que la vida no exigía tanto de ti, tanto sacrificar, tanto cansancio. Tal vez solamente te pedía ser feliz. La vida me ha enseñado que siempre hay que buscarle el lado bueno a las cosas y recordar que todo pasa por algo. La adversidad tiene el efecto de dejar al descubierto talentos que, en circunstancias favorables, habrían permanecido ocultos. Horacio Máximas positivas Continuando con Máximas positivas y en relación con lo que veníamos hablando, nunca debemos esforzarnos por ser algo distinto de lo que realmente somos. Hay veces que usamos máscaras, ¿verdad? Usamos máscaras para agradar a otra persona. Usamos máscaras para conseguir un trabajo, porque pensamos que con la máscara podemos lograrlo. Nos ponemos en la piel de otra persona. Queremos ser otra persona porque la admiramos y realmente pensamos que podemos ser como ella, aunque no tengamos las actitudes. En fin, vemos nuestra vida como si fuera un reflejo de otros. No vivimos nuestra propia vida. No estamos en nuestra propia piel. ¿Ejercitamos nuestros talentos al máximo? En ocasiones no, porque ponemos una máscara, porque buscamos algo que realmente no somos nosotros. Buscamos ser algo distinto para lo que realmente fuimos creados. Ser lo que eres y convertirte en lo que eres capaz de llegar a ser. Es el secreto de una vida feliz. Todos tenemos distintos talentos, diferentes. Por eso decimos que cada uno es un ser único e irrepetible. Se trata de ser uno mismo. Trata de ser cualquier otra cosa que no sea tu ser genuino y aunque engañes al mundo entero, serás diez mil veces peor que nada. Nunca desperdicies ningún esfuerzo en elevarte a algo que no eres por agradar a otros. Jamás te pongas máscaras falsas para satisfacer tu vanidad. Nunca te esfuerces porque te estimen por tus logros. Dejarán de estimarte por ti mismo. Observa a las plantas y a los animales del campo. ¿Cómo viven? ¿Produce una planta de algodón? ¿Siquiera una manzana? ¿Alguna vez ha producido un ganado una naranja? ¿Acaso ha intentado volar un león? Solo el hombre, entre todos los seres vivos, neciamente se esfuerza por ser distinto de lo que está destinado a ser. Hasta que la vida lo marca como un inadaptado. Los inadaptados son los fracasados del mundo, corriendo siempre tras una carrera más fructífera que jamás se encuentran, a menos que miren detrás de ellos. Tú no puedes escoger tu vocación. Tu vocación te escoge a ti. Has sido bendecido con capacidades especiales y que son solo tuyas. Úsalas, sean cuáles fueren y no trates de ponerte el sombrero de ningún otro. Un conductor de carrozas con talento puede ganar oro y renombre por sus habilidades, pero póngale a cortar higos y se morirá de hambre. Nadie puede ocupar tu lugar. Compréndelo y sé tú mismo. No tienes obligación de triunfar. Tu única obligación en la vida es la de ser tú mismo. La clave es esforzarse al máximo, realizando el mayor esfuerzo en las cosas que mejor haces. Y sabrás en tu alma que tienes el éxito más grande del mundo. Qué importante esta reflexión, ¿no? Muchas veces nos ponemos máscaras para agradar a otras personas. Hay veces que las máscaras las mantenemos por un tiempo, hasta que caen. Y qué pasa, la otra persona, si nos quiere, nos tiene que querer como somos, sin máscaras. Tenemos que mostrarnos tal cual somos. Si esa persona es para ti, te va a querer como eres. Y si no, no es para ti. Si un trabajo te muestras distinto o muestras más habilidades, piensas que de esa manera vas a lograr el trabajo, al poco tiempo tu jefe se va a dar cuenta que no tienes esas habilidades y seguramente vas a tener un solo camino. Él va a tener un camino y tú también dejarás de trabajar. Si en cambio muestras lo que sabes, pero además muestras la predisposición que tienes para aprender, y eso realmente lo vas demostrando día a día, vas a ver que eso va a lograr que tu jefe te valore más. Entonces, tenga en cuenta cuál es realmente tu actitud y que siempre eres espontáneo y que muestras con verdad lo que sabes y aquello que puedas aprender. Es para tenerlo en cuenta, ¿verdad? Durante toda esta semana y, ¿por qué no? Durante el resto del año. Enseguida volvemos con más Máximas Positivas. Máximas Positivas 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 ¡Gracias! 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 Tanto Sofía como Juan Pablo participan del sorteo del e-book Cuando digo no, me siento culpable De Manuel Smith Qué importante que es cada acción que realizamos Sabemos que, bueno, tiene siempre un destinatario Pero más que eso, puede producir una marca en la otra persona, ¿verdad? Cada acción, a veces las palabras también Pueden herir, como pueden gratificar a las personas Qué importante que es cuando nos relacionamos bien, ¿verdad? Qué es lo que decimos Pensar antes de hablar Hay veces que estamos con bronca por algo Y como siempre decimos, es difícil, ¿verdad? Reflexionar en los momentos de bronca Sin embargo, tenemos que medir las palabras Porque lo que decimos puede herir a la otra persona Y no se puede volver atrás con lo dicho Lo mismo con las acciones Me gustaría contarles algo que se llama la historia del lápiz Que justamente habla sobre este tema El niño miraba al abuelo El niño miraba al abuelo escribir una carta En un momento dado, le preguntó ¿Estás escribiendo una historia que nos pasó a los dos? ¿Es quizá una historia sobre mí? El abuelo dejó de escribir Sonrió y dijo al nieto Estoy escribiendo sobre ti Es cierto Sin embargo, más importante que las palabras Es el lápiz que estoy usando Me gustaría que tú fueses como él cuando crezcas El niño miró el lápiz, intrigado No vio nada de especial Pero si es igual a todos los lápices que he visto en mi vida Todo depende del modo en que mires las cosas Hay en él cinco cualidades Que si consigues mantenerlas Harán de ti una persona Por siempre en paz con el mundo Primera cualidad Puedes hacer grandes cosas Pero no olvides nunca Que existe una mano que guía tus pasos A esta mano Nosotros la llamamos Dios Y él siempre te conducirá En dirección a su voluntad Segunda De vez en cuando Necesito dejar de escribir Y usar el sacapuntas Eso hace que el lápiz Sufra un poco Pero al final Está más afilado Por lo tanto Debes ser capaz de soportar Algunos dolores Porque te harán mejor persona Tercero El lápiz siempre permite Que usemos una goma Para borrar aquello que está mal Entiende que corregir algo Que hemos hecho No es necesariamente algo malo Sino algo importante Para mantenernos en el camino De la justicia Cuarta Lo que realmente importa en el lápiz No es la madera Ni su forma exterior Sino el grafito que hay dentro Por lo tanto Cuida siempre De lo que suceda en tu interior Finalmente La quinta cualidad del lápiz Siempre deja una marca De la misma manera Haz de saber Que todo lo que hagas en la vida Dejará trazos E intenta ser consciente De cada acción Este relato Pertenece a Paulo Coelho Y es muy importante Para tener en cuenta Y lo que hablábamos al principio Justamente hablábamos De la quinta cualidad ¿Verdad? Que puede dejarnos Una marca Puede dejar una marca En la otra persona Aquello que decimos Aquello que hacemos Cómo lo decimos De qué manera actuamos Es muy importante Tratar de medir las cosas Para que la otra persona A quien va dirigida nuestra acción No se sienta ofendida En ocasiones Sentimos como decíamos antes Bronca A veces rencor A veces odio Hacia alguna persona Por alguna acción que hizo Que no nos gustó Pero debemos tener en cuenta Que si mantenemos ese odio Mantenemos ese rencor Eso va en contra De nosotros mismos Es como que Es un veneno Que va creciendo En nuestro interior Alguna vez hicimos Un comentario sobre esto Podemos sentir Momentos de bronca Podemos sentir Algún rencor Hacia alguien Pero mantenerlo En el tiempo Eso nos convierte En peores personas Debemos saber Perdonar Tendría que ser algo Realmente espeluznante Para no poder Perdonar a alguien Siempre Perdonar Nos ayuda A nosotros mismos A veces decimos Perdonar No olvidar Pero sí Perdonar Para poder Seguir adelante Como quien dice Borrón Y cuenta Y cuenta Nueva Bueno Como estamos llegando Al final del programa Vamos a hacer El sorteo Del ebook Bueno La ganadora Del concurso De hoy Es Sofía Sofía Que estabas bueno Con tu esposo Tus dos hijos Te has hecho A creedora del ebook Que cuando Digo no Me siento culpable De Manuel Smith Te lo vamos a mandar Por supuesto Al email Que le has dejado A Leo Y bueno Estamos ya Llegando al final Del programa Yo quiero desearles Lo mejor Para este fin de semana Empezar la semana Con todas las pilas Pensando sobre Lo que estuvimos hablando Reflexionando Sobre todas Estas cosas Tratando de ayudar Al prójimo En forma desinteresada Como decía Nuestro primer relato Pero van a ver Que bien Que se van a sentir Y como dijimos antes Todo lo que damos Vuelve el doble Yo los despido acá Les deseo Un muy buen fin de semana Y será Hasta la próxima emisión Con más Máximas Positivas Auspicio este programa Estudio jurídico Marcela Cornoabad Tucumán 1567 Planta Baja Departamento 5 Capital Telefono 4371 6407 Máximas Positivas Máximas Positivas No lo dudes Solo abre tus alas Siente el vuelo Siente el vuelo Máximas Positivas No lo dudes No lo dudes Máximas Positivas Siente el vuelo Siente el vuelo Máximas Positivas